Con 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el Pleno Virtual del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por Violeta Bermúdez. Continuamos con la información desde el Congreso de la República con nuestra compañera Trilce Reyes. Adelante Trilce. Así es, estamos con la información en vivo del Congreso de la República. Vamos a conversar con el congresista Ricardo Urga, de Edición Popular. Estamos en vivo para el congresista. Sí, bueno, ya se tomó una decisión entonces en el Congreso, otorgarle ese voto de confianza. ¿Qué se espera ahora en la relación del Ejecutivo y el Parlamento? Trabajar en conjunto de la mano porque el éxito del Ejecutivo va a ser el éxito de 32 millones de peruanos. Tenemos primero que saludar la voluntad del Congreso que ha demostrado el día de hoy dándole respaldo por 111 votos. ¿No? Esto es el mejor ejemplo que este Congreso quiere trabajar de la mano con el Ejecutivo para poder solucionar lo antes posible las grandes demandas nacionales. Lo que está pasando en el norte, en el sur del país, ¿cómo se va a solucionar? Hoy han tocado sobre todo ese tema en el pleno junto con el Ejecutivo. La pilota está en cancha del Ejecutivo, como usted lo menciona, pero ¿qué va a hacer el Congreso para tratar también de sumar a esa solución? Estamos evaluando la formulación de una nueva ley, quizás la derivatoria del decreto de urgencia que fue publicado por el señor Vizcarra en el 043, que ha originado todos estos desmanes en el sur del país y ahora en el norte, a fin de poder tener un texto consensuado con el Ejecutivo y a fin de aplacar los justos reclamos de los agricultores a nivel nacional. Listo, muchas gracias. Palabras entonces de Ricardo Burda, de Acción Popular. Esa es entonces la información que tenemos del Congreso de la República. Vamos a tratar de buscar más reacciones, por supuesto, de algunos parlamentarios que se refieren y salgan desde este punto en donde estamos ubicados, que es la Plaza Bolívar. Esa es la información. Entonces, Informatriz Reyes para el 95.5 de Éxitos en Perú.